Música 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 Ahí se anda rebuscando mi mamá Brutas Le vas a pasar a platear ¿Eh? ¿Me entiendes? La ando bien En sombrerada Para que se me cuide Para que no se me asolelle Que no se me dañe Su carita ¿Verdad? Y hoy se la hecha a ver que ha trabajado Mira Un saludo Para toda la raza Música Música ¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí? Transmitiendo El andariego Salvadoreño Pues aquí les quiero mostrar Mira Este trabajito Que Que acabamos de hacer acá Eh Estos son unos rumbo Para que Vibran Eh Supuestamente Acá hicieron esta cuneta Bueno han hecho esta cuneta Y esto es Porque pues los vecinos Se han quejado Que está peligroso Eh Cuando se estacionen acá Ese hacia abajo Al Al hueco Pues Se le hicieron Varias recomendaciones A ponerle una curva aquí Así como hay A aquel lado Pues el condado No quiso También se les aprobó Ponerles Unos Se les Se les recomendó Ponerles Unos flex post Los postes Esos flexibles Pero tampoco Quisieron Entonces pues Optaron Por poner Estos rumbo Estos rumbo Son los que Se ponen Pues cuando Son para bajar Velocidad Pero Pero yo nunca Los había visto Aquí Hacia la orilla Siempre van En la línea Donde pasan Los carros Bueno Esperamos les ayude A ellos ¿Verdad? Y pues Este es lo que Andamos aquí Haciendo en este En este día Se lo Dan de tres pies Tres pies De De larga Cada línea Y por tres pies Despacio Así pueden ver Ustedes Aquí está un poco Difícil Porque está Inclinado Y Bueno Así es Así ha quedado Todo este trayecto Hasta allá Se hizo así Pero les Les funciona ¿Verdad? Y pues Aquí también Les presentamos La nueva Integrante De aquí Del grupo Que andamos hoy Ya que Algunos Suscriptores Dicen que Le quieren ver En acción Pues así es Que miren Aquí va Ahí anda Con ese En ese Blower Sopleteando Un saludito Aquí para Los suscriptores Que te querían Ver En acción Así que miren Ahí está Señores Saludos Saludos Para todos Aquí siempre La andaría A saludar a ellos Reportándoles Aquí Desde las carreteras De Maryland Ok Este es uno De los trabajos Terminados Ya Es un trabajo Bastante Estaba un poco Cansado Hoy pues Venimos a terminarlo Señor Porque El otro día Pues nos corredió El agua Ya no se pudo Terminar Y aquí Vamos a otros Alemas Bueno Y así Que vamos Seguimos Reportándoles Hasta la próxima